Universidad Vasco de Quiroga, 35 años de trascendencia educativa. Urgente acelerar el paso al proceso legislativo para la aplicación del nuevo sistema de justicia penal en Michoacán, señaló el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Salvador Galván Infante. Eduardo Orihuela Estefan, diputado integrante del Consejo Implementador del Sistema de Justicia Penal en Michoacán, coincidió en el compromiso que tiene el Congreso local para que el nuevo sistema de justicia salga adelante. Entre el Consejo Implementador y el Congreso se puedan llevar a cabo tanto las mesas para la discusión, se puedan llevar a cabo las distintas dinámicas que permitan tener todo el conocimiento de otros estados y que eso nos lleve a tener los ordenamientos más vigentes, los ordenamientos novedosos. Las jornadas de actualización serán los días 11 y 12 de agosto. Se capacitarán a asesores y personal técnico del Congreso del Estado sobre temas como la Reforma Constitucional de 2008, las Reformas Constitucionales de 2013 y las Reformas Federales Pendientes. Con información de Andrea Fernández, informa Guasar TV.